¡Suscríbete al canal! Porque este contenido ya no es de historia del arte. Abramos un apartado nuevo dentro de nuestra materia. Yo soy Omar y platiquemos ya de pintura al óleo. El óleo es una pintura espesa que se obtiene de la mezcla de pigmentos en polvo con aglutinantes a base de aceite. Y a diferencia de otras pinturas como el acrílico o la acuarela, este no se puede mezclar con agua, porque el agua y el aceite no se llenan. Esta técnica es utilizada desde la edad media, donde los pintores la mezclaban con técnicas como el temple y el fresco. Y bueno, platiquemos acerca de los materiales que vas a utilizar para realizar tus pinturas. Es importante que tengas más o menos una idea preconcebida de lo que quieres hacer. De esta forma elegirás el soporte adecuado para tu obra. Puedes encontrar una gran variedad de superficies sobre las cuales trabajar. Te recomiendo empezar con bastidores de tela que vienen previamente preparados. Con formatos cuadrados de 20x20 o apaisajados de 30x40. Y una vez que domines la técnica podrás lucirte creando obras en formatos más grandes. En pinceles podemos encontrar una gran variedad. Hay de mango largo y mango corto, de pelo natural o sintético, redondos, planos, en forma de lengua de gato. Siéntete libre de elegir el que más te funcione. Si compraras solo unos pocos, puedes iniciar con uno mediano para colores claros, otro mediano para colores oscuros, uno pequeño para detalles y uno más grande para zonas de mayor superficie. Para diluir el óleo y hacer que las capas sean más del gras o se sequen más rápido, tenemos diferentes auxiliares. Los más comunes son el aceite de linaza, el aguarrás o el solvente sin olor. Y para esto te platico acerca de pintar grasos sobre magros. Esto de pintar grasos sobre magros quiere decir que cada capa que añadimos a nuestra pintura tiene que tener mayor cantidad de aceite. De esta forma, la dirección de secado de las capas será desde el interior hacia el exterior. De lo contrario, si generamos una capa de pintura magra sobre una grasa, esta última capa de pintura se secará antes, creando una capa sólida y dejando la capa inferior aún fresca, inestable. Que con pequeños movimientos que se producen al secarse, se puede generar que la pintura de la capa seca se cuartee. Otros materiales que puedes utilizar al momento de hacer tu pintura es una espátula para mezclar tus pinturas, así como una paleta de mezclas que puede ser de plástico o puede ser desechable. Y un paño para limpiar. En el siguiente video te platico cómo limpiar nuestros pinceles, pero recuerda que no necesitas ser un experto para ser un gran artista. Te veo en el siguiente video. Bye. 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 Bye.